¡Hola y buenas chavales! Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Ben & Ed Esta vez que, bueno, he estado probándolo y me ha parecido bastante gracioso He jugado pues el tutorial de momento, vamos a hacer la primera misión, ¿no? O la primera carrera Está bastante guay, somos un zombie, supongo que lo habréis visto ya al juego este Pero si no, pues somos un zombie y tenemos que conseguir la carrera lo antes posible, ¿no? Y se le cortan piernas, brazos, la cabeza puedes cogerla y lanzarla Está bastante divertido, así que vamos allá A ver, a ver si podemos conseguir la primera carrera Si tiene bastante apoyo, pues como siempre intentaré subirlo más seguido, ¿no? Pero bueno, esto parece que se tenga que reventar ¡Adiós! Madre mía, que me he quedado sin piernas, no pasa nada ¡Seguimos! Vale, vale, vale A ver, tenemos que reventar esto, parece que va contando ahí puntos Venga A ver, esto sí que va a estar más complicado, ¿eh? Las cuchillas estas, vale, paso por debajo ¡Adiós! Me han cortado los brazos ahora ¡Ay, Dios! Ahora sí que esto ya no lo veo, ¿eh? Voy muy lento, no sé si voy a llegar No llega, no llega Venga, pues reiniciamos A ver, a ver, porque las cuchillas estas... No me gusta el pelo ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos! Venga, a ver, vamos a pillar esto ¡Uy, lo que ha faltado! ¡Ay! ¡Joder! Pensaba que llegaba Es que no se veía la parte esa que tenía que saltar ¡Joder! Pero sí he saltado ¡Vamos, vamos! A ver, a ver si no me caigo más Eh, venga, mientras me corten las piernas y eso no pasa nada Pero si me caigo, mal asunto ¡Ay! Vale, 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 vale ¡Llegamos! ¡Adiós! ¡Uy! Casi, casi ¿Me ha contado el punto? Pues no, no me ha contado Pues nada, volvemos a repetir A ver, a ver si podemos llegar esta vez ¿Vale? Debería de ir por la izquierda, creo yo ¡Vale! ¡Ah! Vale ¡Uh! ¡Joder! Es que se mueve muchísimo esto Eh, ¿podemos ralentizarlo también? Vale Eh, ¿ahora qué? Ah, que tenemos que seguir por aquí Vale, vale Venga, de momento ¡Bien! Me he caído un par de veces o eso A ver las cuchillas Me gustan menos las cuchillas estas ¡Vamos! Vale A ver, de momento seguimos enteros, ¿eh? Seguimos enteros Vale, pasamos por aquí Lo tengo, lo tengo Vale Ya estamos ¡Más cuchillas! ¡Adiós! Por la mitad que me ha partido Vale Eh, sin piernas ¡Uf! Casi sin cabeza, ¿eh? Ha faltado poco Vale, vale, vale Lo tengo Va un poquito más lento Y como sea un salto así Largo No voy a llegar Pero Ahí Vale Sí que llega, sí que llega ¡Uf! Justo, justo, ¿eh? Vale, vale, vale Casi que es más fácil Si voy sin piernas Lo que pasa es que tardaré más Vale Pasamos por ahí Por lo menos las cuchillas no me dan, ¿no? Eh, vale Tenemos el punto El punto aquí Vamos a Reventar esto, esto Y no me dan las piernas No, hasta que no me matan otra vez ¡Ay! Vale, hasta que no salimos ¡Oh! ¡Oh! Solo con la cabeza ¡Venga! Solo con la cabeza ¡Dios! No he llegado Vale, pues Reiniciamos A ver, a ver si Puedo pasármelo Sin que me corten las piernas Ni la cabeza ¡Uf! Vale, 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 vale ¡Uh! ¿Qué he pasado? ¡No! ¡Madre mía! Echazo de lado Joder, me he visto la cuchilla encima ya Vale A ver porque Lo había pasado Perfecto esto Y es complicado, ¿eh? Es complicado ¡Dios! Que no tengo piel Madre mía Se va al recto así Vale Reiniciamos Me está costando un poquito, ¿eh? Tengo que pillarle la La práctica ¡Uf! Joder, es que es complicado eso Me ha cortado la cabeza Directamente, tío ¡Madre mía! Vale, así llegamos Creo yo ¡Uf! Pasado ahí entre medio No sé ni cómo Pero está ralentizando esto Cada vez vamos más lentos ¡Ay! Lo que ha faltado Para quedarme sin ojos Bueno, pues seguimos ahí Con la cabeza A ver si podemos llegar De momento ¡Uy! Joder, lo que ha faltado ¡Ela! La cuchilla esta No veas Va ahí Otra vez Vale, vale, vale Estas de momento Parece que van bastante más altas Venga A ver, a ver Esta sí Esta sí que me da Esta que viene ahora sí ¡Uf! ¡Vamos! Ahí está Voy bastante más lento Con la cabeza Pero bueno Es lo que tiene Eh, se puede recomponer Me parece La cabeza sí la tiras Pero no sé si Si te quedas solo con la cabeza Si se podrá, ¿no? Si te la han cortado No sé yo Eh, a ver Va, a ver si llegamos al siguiente punto De momento con la cabeza Eh, ¿qué le vamos a hacer? Vamos, lo tenemos Lo tenemos Uy Vale Es un poco más difícil De controlar así Pero Va ¡Ah! Pero va bastante rápido, eh Con la cabeza solo Yo creo que va más rápido Que Ya está Eh, va más rápido Que Sin piernas, ¿no? Sin piernas Sí que iba un poquito más Más lento Sobre todo Sin 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 los brazos Vale, pues He completado el nivel Cuatro minutos Casi nada Me ha gustado lo mío, eh Pero bueno Eso sí Veo que tiene bastante apoyo Pues, eh Intentaré subirlo así Más seguido, ¿no? El juego Que es súper divertido La verdad Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Si es así Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!